Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida de Squad Random que bueno, antes de empezar con el video les quería avisar de que hoy a las 7 de la tarde hora argentina hay un torneo de 5000 dólares de bebo, así que si se quieren pasar les recomiendo seguirme en Twitch y seguirme en Instagram que voy a hacer una historia cuando esté en directo así que síganme por ahí por Instagram así se enteran de cuando estoy en directo jugando el torneo así que eso, decirles simplemente que esta partida me hizo acordar a esta rima que van a ver ahora y nada más, no les voy a decir más nada, pero me hizo acordar a esta rima así que eso, espero que les guste gente, chau Niños marihuanos con él sos un bobo Si estuvieses conmigo seríamos los niños gordos Si estuvieses con golf serían los niños lobos Y así con los demás porque vos sos un fan de todos, no sos... Ah, ok, ok, ok ¿Todo bien, amigo? Pero tranqui, tranqui ¿Todo qué? Estoy tranqui Ah, ok, me alegro, me alegro por vos, amigo, la verdad Vamos acá, mirá ¿Vos dónde marcaste? ¿Dónde querés ir, amigo? ¿Dónde querés ir, amigo? Ok, vamos pueblo de tomate, amigo Acá A la izquierda vamos Que es el lugar donde cae menos gente, creo Vos te estás fumando alto porro, ¿no? Mmm ¿Eh? Exacto, compadre Después del trabajo hay que echarse un buen relax ¿Pero qué? ¿Te estás fumando un rico porro? Exacto ¿Y qué onda? ¿Cómo la llevás? ¿Cómo te tiene el porrito ese? ¿La estás flasheando un rato? ¿La estás disfrutando? ¿Cómo es? ¿Como el cigarro? Tabaco Solo que el tabaco te hace más daño Ah, entonces vos como... Como el cigarro hace más daño, vos le entras a la María, ¿o no? Ajá, algo así Nice ¿Me recomendabas entrar a la María? No Está no dependiendo Al menos en mi caso, pues, es por migraña No sé, porque a mí y mis amigos me dicen que le dé Y mis padres me dicen que no Ok, sí, que haga ¿Qué me recomendabas vos? ¿Fumo o no fumo? No ¿No? ¿Y por qué? No, yo no ¿Hace mal? Dependiendo ¿Cómo la cosa? Si fumo todo el día así, literal, sin parar, ¿qué pasa? Sí, sí, exacto ¿Y vos cuántos fumas por ahí? ¿Es un inferior o físico? No sé Uno ¿Uno por allá? ¿Dos? ¿Y no te hace nada vos? No Yo voy a ejercitarme O sea, todo lo que entra, sale ¡Wow! ¡Wow! Esa es buena, ¿eh? Ah, pero vos sos inteligente lo que pasa Yo tengo un amigo que es medio pelotudo por eso Y como se saca Ah, murió el primero Sí, sí, sí es medio pelotudo Y como eso que entra, ¿cómo lo sacas después? Urbano Ejercitándome Ah, ¿haciendo ejercicio? Exacto Nice, bien ahí Y sí, man, a ver, entonces... No, yo soy Uruguay O sea, es como... Ah, sí, ves, ves, ves Y en Uruguay Todo... Ah, ya, es legal Sí, es legal, es legal, obvio Sí, es legal Mmm, mmm Yo tengo unos amigos ahí que jugamos al player y... ¿Sabes? O sea que el porro es como, no sé, es como, no sé, es como mi pene Entra y sale De la vagina What the fuck ¿O no? Todo lo que entra, sale, dijiste vos No, ahora no, pero no en ese sentido ¿Y qué? ¿Vos cuando coge... ¿La ponés nomás y nunca sale? ¿O qué? Sí, claro ¿A qué vienes? ¿Eh? ¿A qué viene eso? No, te estoy haciendo una pregunta nomás Sí, obvio, ¿no? No, obvio, gay, no te enojes tampoco conmigo, ¿por qué te enojas? Ah, no, no estoy enojando ¿Cuándo nos fumamos un porro juntos? Mmm, no sé, cuando quieras Avísame ¿Y es caro ahí? Algo así, bueno Algo así ¿Qué? Algo así Es que es como te dijera ¿Es más caro que el cigarro? Eh... No ¿No? Es de... Es de... No Es más barato Pero, o sea Hay de distintas clases O sea... Y si le quiero entrar a la cocaína ¿Qué pasa? Mmm, Dios mío Es así, no No, o sea No me gusta Son drogas procesadas Ah, vos fumás natural ¿O no? Exacto Como dice una frase Que la tierra crece Entonces déjenos usarla, ¿no? Eso está bien Es como la lechuga, ¿o no? Es como tomate ¿O no? Exacto Exacto Mañana voy a ir, boludo Me voy a fumar como cinco porros Jajajaja What the fuck Jajaja Eh, pipo Y si, man Voy a ir con el de ahí de Argentina ¿Viste? El cordobés ese Que dice Natural Natural Y da una pitada ¿Me dedicaba una pitada o no? ¿Vos lo mirá también? Dedicame una pitada ahí O sea, hacete una pitada De que te deje dado vuelta Que te deje loco Hacelo por mí, por favor No, no, no Eso no ¿Y hubo alguna vez Que te quedaste loco, loco Así que no entendías Nada, literal Así? Solo la primera vez Ah, la primera vez Que fumaste O sea Obvio Se siente la estimulación Tu corazón va un poco mal Rápido Eso podría decir Entonces Se da como que Un susto ¿Y qué opinás de los Que te vas a morir? No sé, te voy a hacer esta pregunta Porque sí, ¿no? Pero ¿Qué opinás vos de los niños Que fuman? Eso No, eso está mal Está mal, ¿no? Sí O sea, ¿desde qué edad Vos decís que Podés tomar tu decisión De fumar y eso? Pues cuando seas adulto Cuando tengas tus papeles en mano O sea, cuando ya te mantengas solo, ¿no? Ahí podés decidir Exacto Si fumaron Exacto Si te jodes Si te jodes ¿Te jodes? Salgo, adelante Eso está bien ¿Vos cuántos años tenés? Adivino Adivino 20 No 4 más 24 Exacto Yo tengo 16 ¿En serio? No, no, no Entonces no Toma No, es que tengo un amigo de 17 Que fuma mucho Y me invita siempre Y yo siempre digo que no No, no O sea, está bien, ¿verdad? Pero Estoy brincando No sé Pero voy a decir que la próxima vez que me invite una pitada ¿Le acepte o le diga que no? Tienes tanta probabilidad Que sale Que no se convierta en una adicción Así como tu amigo Sí, mi amigo siempre está dado vuelta Está re loco Dejó el colegio por eso Todavía ¿What the fuck? ¿Es en serio? Sí, sí Yo todavía sigo en la universidad No, no Él lo dejó Él lo dejó Él lo dejó Porque dice que no puede estar un segundo sin fumar Me dijo Y en la clase no le dejan fumar Eso está malo Está loco, está loco Y siempre me quiere Como que me quiere Me quiere hacer fumar a mí Y yo siempre le digo que no No, alejate satanás ¿Vos decís que me aleje por un tiempo de él? No, para nada De hecho, para mí Lo que he aprendido durante toda esta vida Aunque es corta, ¿verdad? Pero las decisiones los toma uno O sea, si vos te vas a matar Vas a ir con tu propia mano, ¿verdad? O sea, no te la voy a meter a la boca yo Si tú la quieres La tomas Claro Y si te gusta Dale Y si no te gusta Ya no la probas Porque sabes que Y si me gustas vos Y si no te gustó Y si me gustas vos, ¿qué pasa? What the fuck? No mames Aléjate de mí Eh, ¿qué vos sos homofóbico? Ay, soy virgen, aléjate ¿Sos virgen? ¿Querés que te saque la virgenía de un buen pijazo en el culo? Ajá, pijazo Eh, no agarró Hijo de vos ¿Onde, dónde, dónde? Escuché gente pa' este lado Pijazo, pijazo ¿Ustedes también usan ese término como pijazo? Como Un puñetazo No, no Pijazo es meterte el pito en el culo a vos No, no, no Entonces ahí estás Diferente Acá pijazo le decimos a un buen puñetazo ¿Qué es que te confundan? Un puñetazo ¿Y qué pasa si yo te meto un pijazo de los míos? ¿Vos me metés un pijazo de los tuyos? A rápido Toma, toma Ponete esto Yo me llevo esto Ponete eso Ponete eso Eso, eso, eso De eso estamos hablando Mirá, me hice una baza Tú fumas también, ¿verdad? ¿Cómo? No, yo tomo, yo tomo Bebes mucho Eh, cerveza nomás Ah, sí, sí Está buena Normal De resaca Claro Un ratito ahí, ¿viste? Cuando estás con la chica Le metí la botella de cerveza por la concha Y después te da un buen What the fuck Vení, vamos para acá Vení, seguíme La concha de la Lorena No, hay otro Hydro para acá Mirá, mirá, mirá Eh, amigo Decime algo ¿Cómo quedan 12 Y tenemos 0 kills? Eh, ¿querés hacer el reto De ganar con 0? ¿Querés? Ale, es que What the fuck is it? Man, ¿querés hacer el reto De ganar con 0 kills? ¿Querés o no? Hacemos el reto ¿Viste que hay Hay youtubers Que hacen eso De ganar sin matar a nadie? Ah Ah, no No, entende Ah, sí, sí, sí Bueno, hay youtubers Que se esconden Y ganan la partida Sin matar a nadie Hacen que los últimos Se mueran con la zona Y cosas así ¿Entendés? Sí Vamos a intentar hacerlo Pero no tengo vida Solo tengo Ah, pero hay que jugar muchas Sí, sí, sí Vamos a farmear Y vamos a intentar ganarla Sin matar a nadie Si nos disparan Corré ¿Ok? Corremos Yo tengo hoguera Tenemos bidón Estamos bien, estamos bien Y vos tenés sorbete Así que estamos bien Con eso la ganamos easy, bro Y María Juana No, la María Me la voy a meter Pero mira, mañana Cinco porros me voy a fumar Así nomás De una te lo di Me voy a preparar Dos fernet Dos botellas de cerveza Un litro de vino Y seis porros En una hora No, te morís ¿Cómo que te morís? Buah, eso va a ser Una buena estimulación Y después voy a comer sandía De paso Ah, pero Ahí está tu leche Como dice Como dicen acá Acá te baja la peda No, eh ¿Vuelve una vez? ¿Estuviste borracho? Uff Por favor Estas son locas, manito Eh Para, para, para Quedan ocho vivos, eh Vamos a Escuchame Vamos a hacernos un cubito Y vamos a quedarnos encerrados ¿Ok? Acá, acá Escondemos Nos escondemos acá, amigo Mira Otro jugo de cincuenta Acá lo voy a agarrar vos Otra hoguera, man Esto está ganado, eh Está ganado de esto, amigo Vení, vení, vení Escondete acá Vení, vení, vení Que no te ven Vení, vení, vení Escondete acá adentro Mirá, agachate Agachate en el centro Ahí, 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 ahí Ahí estamos, eh Esto está ganado Esto está ganado Para, dale una pitada Al porro así por mí Dedicámela Dedicame el porro No, espera, espera Espero Voy a hacer algo Mucho mejor Como te tiraría al piso Y te daría dos besitos En la boca, eh Para, el copy El copyright ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Qué? ¿Qué? Eh, man, ¿y ese baile? ¿Dónde lo aprendiste? Son unas espelas de Estados Unidos No van a escuchar Escondete, puede creer Ah, nos viene la zona Pero tú, espera, espera, espera Nos viene la zona No, no disparé, boludo Vení, seguíme, seguíme Vení, vení, vení Vení, vení No hagas más ruido, eh No disparés No seas, boludo Son medio boludo Y no tenés huevo, eh Esperá, espera, espera Amigo, amigo Escondete, escondete Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Dale Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Seguime, seguime, seguime Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Vení, 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 vení Vení, vení, vení Escuchame Este reto va a salir, eh Este reto lo vamos a hacer Y lo voy a subir a YouTube ¿Ok? Dale Estoy grabando para YouTube ¿Vos tenés canal? Ajá Después te paso mi canal Si quieres Dale ¿Te digo mi canal? ¿Querés que te lo diga ahora o después? Vale ¿Cuál es tu canal? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su canal? No tengo muchos suscriptores Pero soy el hermano de un famoso De un YouTuber famoso yo ¿Cuál? 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 Nordeltu se llama ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cómo? Nordeltu ¡Eh! ¡Corre! Nordeltu ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre que nos disparan, boludo! ¡Ay, qué asus! ¡Ah, nos disparan re orejos! Vení, vení, seguime, seguime Soy el hermano de Nordeltu ¡No! ¡Hay uno acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, amigo! ¡Corre ahí! ¿Lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué surgí? ¿Qué voy a hacer? ¡Está re loco este, boludo! ¡Eh, man! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Dame un segundo que vino mi hermano al cuarto! ¡Vino Nordeltu! ¡Dame un segundo! ¡Vale! ¡Pará, para, para! ¡No hable, no hable, boludo! ¡No hable que te va a escuchar Nordelta! Vamos a hacer un troleo a este Man, ¿cómo es la intro de Nordeltu, boludo? ¡Para, quedate escondido, eh! ¡Quedate escondido! Amigo, vos estás más duro que... ...que pegarle una roca, boludo, con la verga ¡Estás increíble! Vení, 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 que viene la zona Vení, seguime, seguime Seguime, seguime Seguime, ¿eh? ¿Cuánto material tenés, amigo? ¿Cuánto material? ¿Te digo? Sí, sí, sí 10 No es creer Quédate acá, quédate acá adentro Escondete, ¿eh? Quédate escondidito Quedan dos Quedan dos, amigo ¡Ay! ¡Jesús! ¿Verdad? ¿Qué es que está intro, man? Ah, para, ¿cuánta promoción va a hacer Nordel, tú? ¡Paramelo! ¿Cuánto va a decir? Amigo, estás haciendo alta promo Por fin Por fin Este es mi hermano, bro Siempre me queda bien Siempre me queda bien Todo lo que invento Me queda bien Yeah, yeah, yeah Movistar, agarrarme en las manos Sentir el calor Que como todos nos miran Y si al menos Está a mi lado Se me hace más fácil Man, qué asco, bro No puedo más Eh, eh, amigo Ese era mi hermano ¿Qué te parece? Ah, sí Vamos, vamos, vamos Agachado, ¿eh? Agachado porque si no no sirve, bro Agachado Farmea, farmea, farmea No vale matar, ¿eh? No vale matar Ah, este ya mató uno Bueno, yo lo voy a matar Ya maté a uno Están ahí arriba Campeando Están arriba Están arriba Cuidado, cuidado, cuidado Vení a la zona Vení a la zona, boludo Ay, Jesús So, boludo, no tenés huevo, ¿eh? So, boludo, no tenés huevo, bro Vení, vení Seguime No Se la dio esto No, no, no tenés huevo Ah, what the fuck Están acá, están acá Cuidado Escóndete, escóndete, boludo Escóndete, escóndete, escóndete Vení, vení, vení conmigo, vení conmigo Escóndete, escóndete, eh Vení, vení, vení Escóndete, escóndete, escóndete No, la zona está arriba, boludo Estamos más muertos que es mi tío El que toque la flauta no teca, boludo No, ya está RIP sueño, ¿eh? Pará, ¿cuánto mataría el Castella? No, me va a tirar, boludo No lo puedo creer ¡Nadie, te estás relayado! ¡Te mataron, Arcángel! ¡Moriste! Sí ¿Qué hiciste, boludo? Ok, diga ¿Pero por qué te moriste? Me quedé ahí Estoy en suena Deben estar abajo, ¿no? Sí, ahí están, mira Sí, ahí están No, ya está Los voy a tener que matar, ¿eh? Tengo poco material Los voy a tener que matar, boludo Esta es la zona para allá 80 de madera Ya está, está más perdido Este que mi tío El que tocó en la teca la flauta En el día de los tortugas ninjas, boludo Ya está, morí Morí, amigo Morí, amigo Mi feo desploma La arrepié, boludo Misión fallida, vaquero ¿Te hicieron qué, vaquero? ¿Me dijiste? Misión fallida ¿Qué me dijiste, vaquero? Misión fallida, vaquero Bueno, manda un saludo para mi hermano Nordel, tú que te estás mirando Dale, pues, saludos, Nordel Ok, ok Le digo que te saque en su próximo video, ¿ok, amigo? Ok, chao Ok, ahora Pará, pará, pará Antes de que termine de grabar Un mensaje para los niños que nos están mirando Mandale un mensaje sobre la marihuana Si lo consuman Consúmanlo bajo su propio riesgo Ok, ¿eso nomás? Sí Y Primero crezca Y después toman sus propias decisiones Ok, te quiero mucho, amigo Fue un placer conocerte Bueno, chicos Se cuidaron Ok, decirle que se suscriba Ok, se fue Le iba a decir que se suscriban y eso Pero bueno